Vamos para atrás en pasos, pero en la pista pa' adelante Con sante en el parlante soy gigante Adelante, un oponente, un contrincante Pero es diferente, somos siempre los dejantes Ay, 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 me estoy colgando pero igual Si me decían antes soltaba más versatilidad Perdí 5 segundos y lo recupero con style Del serio pa' el mundo se tumba cuando yo arranco a rimar Pa' la tumba se van, del serio estoy bailando macumba Sobre este rap o de este clap Del este al oeste, desorientado Y mi mente está... ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! ¡Aquí van al rap! ¡No sé si es chiste! Date cuenta, llegó el rap real, sé que sí existe Ey, hiciste que tenía huevo, arranco yo Era 4x4, no era triste Solamente te diste cuenta que te confundiste Ey, amigo, llegó el negro, el ese más rapa El que no tenía ser el mapa El que es enano, pero me te tapa Así no es lo que pasa No es lo que pasa, no es lo que pasa No es lo que pasa, no es lo que pasa No es lo que pasa, no es lo que pasa No es lo que pasa, no es lo que pasa No es lo que pasa, no es lo que pasa Cambio Yo tengo rap, puta, es mi arte Voy a dispararte en esta ronda, voy a sacarte Tienes razón, rapa, tenes razón, taca No te vimos en el mapa Lo bueno, cuestiona en el margen Así rapeamos Yo vení del Andrew Ey, yo Pero hermano, vos le copiás a Andrew Pero este rapero en los ritmos nunca gana Vos alcohol y vos el Ron Pero no fuiste el Ron Habana Te fuiste para la mucama, cama Dile, vos no tenés, sos un comodín Pero yo team, vos sos la mucama No me ganan el free a la mañana Pura marihuana y widow Si hacía lo mismo, voy así Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, el tiempo recupera Pero quedaste en gris Porque yo te estoy mostrando Como es esta matiz Te doy buen viaje Bon voyage, infeliz Porque Bomb y Hash me hacen feliz Así de que vos qué No me invoques Que te voy a dar A ese toque Vos sos infeliz No sé qué estás buscando En el margen Yo estoy generando mares Porque tengo todo el nivel Así que no me digas De qué vos sabes hacer Yo sé fluir sobre esas pistas Y tengo ese andén Porque vos saliste del Edén E, y, 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 identificados Tiempo Va la entrada Una segunda Una segunda Un, dos, tres, dos, tres, uno No le puede pegar Porque estoy cruyendo Como maestro No voy a poner un efto Solo te muestro Que soy correcto Así de que me proclamo Como amos de esto No, venga decime que no Porque yo vengo matando Como flow, como host Yo vengo como de hospedaje, flow de traje Vos no lo vas a hacer porque comen laje Cuando yo vengo rapeando seguramente de que Corren dada, corren grada con todo lo que yo traje Vos no me vas a decir de que en el hostel encontraste de estos hospedajes Se comen laje, no el feminismo es todo si se comen laje Ey, el beat lo cambia, no, pero no importa el mensaje Solo voy como voy, más rápido con mi voltaje Así te lo traje, yo yo no ando de traje No estoy en el hostel, pero hoy ves que te matré con mensaje Ves que traje, no ando de traje Ni demonio, soy el demonio Te traje la muerte en un segundo, en un instante Te hundo, te vas y suerte Así perdiste en el inframundo Te confundo, Raze, a vos te confundo, Raze Que paseo su click, que se dividió Porque no era tan bueno él, o capaz que era yo el que te gané Así rapeé, así rapeé y así me expresó Cambio La verdad que en esto no es que sea un ojo Y si no nos veía, abrí en los ojos Puta vas a ver todo rojo La iluminación que trae Vos sos de la chuta Vos sos una puta Mándate otra ruta Cambio Me alojas donde me alojas A mí me aloja la hoja Y la piscera pa' escribir un poco más Del serio Nada me queda Solo boom bap Y bombas que te mandan para la tumba Ya nunca más rimarás como rimas de animal No parará de soltar la bala Que clavará y se disparará Pa' su cara y nunca parará Disparar no, no seas con Paradan Con este que en el compa parte a tus compas Y al que se le da la trompa pa' rimar No pararé jamás, no pararé jamás Me lo dijo mi abuelo, me lo dijo mi abuela La secuela de que parto porque Pongo mi gala en su cara pa' ¡Tiempo! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Mueve, mueve Raze 2, 2, 3, 4, 4 Raze Está en la última Cuando terminan vamos todos juntos a la acuera La hacemos acá Quienes que partan Quieren que haya sangre Y para que compartan quiero que se salgan del enjambre No tengo hambre De ganar Solamente dejo consecuencia en competencia Si agarro este track Yo agarro este track No tiene hambre Pero le falta la sangre Cuando se escucha mi rap Así de que este No es cocópolar No hable de hambre Tu rama vacío Que en saqueo Góndola Pero Góndola No tenés Toda esta trayectoria Él no tiene hambre de comida Tiene hambre de gloria Y sec de victoria Así rapeamos con nuestra trayectoria De traje mensaje En traje Tenés sed de victoria Toma un trago Tengo mucha atagobia Vamos de vuelta Si quiero un trago para vos También hay que tener un par de copas Porque los matamos aquí en el frente Se topan No quiero un par de copas De las tuyas Quiero hacer la mía Eso es lo que me copa El fruto Lo piso Y lo disfruto Porque improviso Y piso a estos que no topan Ya aún no topan Vas a solo el topo Ese tipo de que se está yendo Cuando tiene moto Otto Vos sos como Otto Mientras de que no tenés hardcore Somás motor que flor de loto Que flor de loto Que flor de loto Te falta el flow Yo no tomo una copa Estoy abajo de la copa del árbol Viendo como tontos Quieren tapar el sol Y no rapean como yo Ni como mi flow Ni como mi cojo Esto me aburre En que lo copia al Andrew Que le copia el Tego Pónemelo enfrente Y le vuelvo a la mente Y te lo prendo fuego Si me la dejiste en la anterior barra No me hagas con la manito No te hagas el boludo Venga amigo Que yo me acuerdo todo No soy como un pelotudo Tiempo Tres, dos, uno Pasa Varela Tuerto